En este vídeo vamos a enseñarte cómo sumar con Excel. En primer lugar, debes seleccionar una celda, por ejemplo, B5. Seguidamente, escribe el símbolo igual y los valores que quieres sumar. En nuestro caso, sumaremos 50 más 50 y le damos a Intro. ¿Ves el resultado? 50 más 50, 100. Recuerda, Excel también te permite sumar valores situados en distintas celdas. Vamos a darte un ejemplo. Primero valor 50, segundo valor 50. Cogemos una celda cualquiera y escribimos igual. Selecciona el primer valor que quieres sumar. Escribe el símbolo más y selecciona el segundo valor que quieres sumar. Y así, sucesivamente, podrías ir seleccionando y sumando distintos valores, tantos como quieras. Finalmente, le damos a Intro. Y ves cómo Excel nos da el resultado inmediatamente. Para editing otro valor, los valores, los valores, los valores, los valores, los valores, los valores, los valores y los valores. Plan которое escribimos igual enooo ad Ya.